Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy mi hijita, bienvenidas a mi canal. Hoy me gustaría mostraros un video de Vlog de Yokohama. ¿Conocéis Yokohama? Yokohama está en la prefectura Kanagawa. Allí en Yokohama hay muchos lugares turísticos. Voy a mostraros un poco de Yokohama. Entonces ya empecemos. Hace poco fuimos al Yokohama Chukagai, que es el barrio chino de Yokohama. Así que hoy os lo mostraré un poco. Aparte de tiendas chinas, también hay muchas tiendas de artículos. Entramos a la tienda donde venden cosas de otros países. Noticias en el marzo, que es el barrio chino de didnos. Cantó de alegría, que es diferente de los que están dentro de ese barrio. Ah, es cierto. Ah, no me han echado el barrio choco. Cantó de alegría, que es rico. Cantó de alegría. También tiene su nombre precio. ¿Dónde quieremos? ¡Ah! ¡Es hermoso! ¡Sí! ¡Es como polandos! Encontramos cosas de España también Es como la música española ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! Luego, dimos un paseo gastronómico Compramos tapioca y shorompo que es un tipo de bollo chino relleno de carne o mariscos Llegamos al parque Yamashita que es el parque gigante de Yokohama que da el mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en el césped comimos los que compramos Estuvo todo muy rico Este parque tiene una magnífica vista Esto es el siglo de los Juegos Olímpicos Fuimos a subir a bordo Es un crucero donde podemos disfrutar bebidas y la vista de Yokohama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cológ nestán un weekszel deC Knowatal 185 Aiden del시 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este día hace muchísimo viento, mi cabello. Después de bajar el crucero fuimos a un centro comercial para descansar. Cerca de allí estaba el parque de atracciones que se llama Yokohama Cosmos World. No era tan grande pero había algunas atracciones y fue divertido. ¿Dónde está? ¿Ana? 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 ¿Ana?